Al envejecer y ser más sabios, nos damos cuenta lentamente que un reloj de 300 dólares marca la misma hora que un reloj de 30 dólares. Una cartera de 500 dólares carga el mismo dinero que una de 50 dólares. La soledad en una casa de 30 metros es la misma que una casa de 300 metros. Espero que un día te des cuenta que tu felicidad interna no viene de las cosas materiales en el mundo. No importa si viajas en primera clase o en la económica, igual bajas si el avión se cae. Espero que te des cuenta que cuando tienes amigos y hermanos con quienes hablar, reír y cantar, eso es verdadera felicidad. Cinco consejos para tu vida. Educa a tus hijos para ser felices y no materialistas, para que se fijen en el valor de las cosas y no en su precio. Come tu comida como si fuera tu medicina, para que después no tengas que tomar tu medicina como si fuera comida. La persona que te ama nunca te dejará, aun si hay 100 motivos para rendirse, encontrará una razón para quedarse. Pero nunca abuses de una persona que te ama, porque te ama realmente y no la vas a encontrar en cualquier esquina. No le des 100 motivos para rendirse, mejor dale 1000 motivos para quedarse. Hay una gran diferencia entre un ser humano y ser un humano, pocos la entienden. Eres amado cuando naces y serás amado cuando mueras. El tiempo intermedio depende de ti. Los 6 mejores doctores del mundo son la luz solar, el descanso, el ejercicio, la dieta, la confianza en uno mismo y los amigos. Manténlos durante todas las etapas de tu vida y disfruta una vida sana. Dios derrame bendiciones sobre todos ustedes. Les deseo éxito hoy, mañana y siempre. Su servidor y amigo, Raúl Mario Castillón. Hasta pronto.